Mario Amilivia, leonés, es alcalde de la capital y hoy presidente del Consejo Consultivo, asegura que es necesario defender desde todos los frentes al sector de la minería. Lo hace convencido de que hoy por hoy no hay alternativas para los trabajadores de este sector y cuestionando abiertamente la política energética del Gobierno Central. Falta apoyo desde el Gobierno, según ha remarcado Amilivia durante una entrevista en leonoticias.com, aunque sí ha defendido la colaboración, el empeño y el trabajo realizado por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que la Junta está defendiendo la minería razonablemente bien, no ha sido el Gobierno de España, y donde hay que ser muy reivindicativos en defensa de la minería porque hoy no tiene una alternativa clara. Creo que hay que ser muy reivindicativos con temas agrícolas y ganaderos de la PAC, donde León parece que no va a quedar repacado razonablemente bien, pero no tiene alternativa. Y veo muchas empresas importantes de León en momentos muy complicados. Esa defensa de la minería la realiza Mario Amilivia, convencido de que una de sus máximas sigue hoy más presente que nunca dentro de la vida política. Yo soy leonés por los cuatro costados y por lo tanto no tengo otra visión diferente. Y creo que hay que ser muy reivindicativo. Creo que hay que ser reivindicativo. O sea, yo he sido alcalde de León 11 años y presidente del partido casi 13. Y siempre dije que lo que era malo para León no podía ser bueno para el Partido Popular. 11 años, alcalde de León y 13 como presidente del Partido Popular en la provincia, le hacen sentir a León de un modo especial, aunque hoy su labor dentro del Consejo Consultivo se presenta como sumamente absorbente. Pocos consejos consultivos disponen de tanto volumen de trabajo como el de Castilla y León. El Consejo Consultivo todavía este último año con más actividad del país. Segundo, el Consejo Consultivo más reducido del país. Más reducido en la medida que estamos formados por tres miembros, tres consejeros más uno nato, frente a una media de consejos consultivos del país, de España, que está entre 5, 17, Andalucía, 11, Madrid, Cataluña con dos. Es decir, más actividad, con composición más reducida y con más competencias. Amilibia reconoce vivir y ver con preocupación la actual situación y el contexto político. Es hora de abrir un periodo de regeneración bajo el marco de la Constitución y siempre ha parado por el consenso. 35 años después es muy razonable que haya muchas cosas que mejorar y que cambiar. Y no pasa nada. Desde la Constitución, en algunos aspectos, hasta cerrar el título octavo, hasta modificar el sistema de partidos, que sean más participativos y más democráticos, desde modificar el sistema electoral, como acabo de decir antes, como un ejemplo concreto, que no solamente es listas abiertas, es por otros propios también de ciudadanos. Es decir, hay muchas opciones que yo creo que requerirían que en este momento hubiera un gran pacto. A la espera de la nueva norma que desde las Cortes reformule el actual Consejo Consultivo, Mario Amilibia se muestra satisfecho con el enorme esfuerzo y la labor realizada, advirtiendo que el futuro de esta institución pasa por disponer de más medios y más competencias con un único fin, servir a la comunidad y a todos los castellanos y leoneses.